Un tema que para nosotros ha sido constante, ya que este no es el primer momento en que se habla de este espacio que sería considerado como un espacio para aeronaves tipo jet. Es un espacio que es un aeródromo de hace casi 100 años de edad y que fue intencionado en su momento no con la visión a un futuro de proyectos como el que actualmente están promocionando. Bueno, hace un par de años tuvimos también el énfasis por el entonces alcalde Ricardo Villarreal quien planteaba el desarrollar un aeropuerto en el sitio y que con el tiempo se empezó a dar cuenta que no había las condiciones para desarrollarlo, que las condiciones que actualmente existen son completamente inviables. Técnicamente hemos generado también foros con especialistas en el diseño de aeródromos, especialistas en el diseño de aeronaves, en la operación de espacios como estos y nos han planteado que completamente es inviable la propuesta y pues esto nos inquieta que haya una propuesta de este tipo en donde no se haya considerado a la sociedad civil sanmiguelense y a los proyectos que alrededor de esta propuesta pues serán fuertemente afectados. Este proyecto del aeropuerto no es nuevo. Ya en el pasado se había planteado, creo que Mario muy acertadamente dice, el aeródromo actual sirvió su propósito hace 40, 50 años como un pequeño campo donde un puñado de cuatro o cinco extranjeros que vivían en San Miguel venían con sus aviones. En aquella época, hace 50 años, pues realmente ese aeródromo estaba totalmente fuera de San Miguel y siendo aviones pequeños, avionetas de un solo motor, en realidad necesitaban muy poco espacio de operación. Los tiempos han cambiado. Esos terrenos actualmente están dentro de la mancha urbana de San Miguel de Allende, primero que todo. San Miguel de Allende ha crecido sin planeación ni control y pues actualmente hay un campus universitario a un lado del aeródromo, de hecho hay edificios universitarios a pocos metros de la pista, aproximadamente a 30 o 40 metros del pie de la pista está una zona que se llama Foro San Miguel, una concha acústica para eventos multitudinarios, tipo conciertos de rock and roll. Se acaba de presentar Molotov ahí la semana pasada y pues yo no me imagino que sea seguro para los 10 mil asistentes que haya aviones volando a 20 metros de altura para tomar la pista que está literalmente a 20, 30 metros del espacio. Con respecto a la necesidad del aeródromo, la verdad no la vemos. Tenemos tres aeropuertos cercanos a San Miguel de Allende. Está el aeropuerto del León Bajío, aproximadamente a una hora de distancia por tierra. Se acaba de instaurar un servicio de autobuses que van directamente de la central de autobuses de San Miguel al aeropuerto, súper cómodo, a un precio muy razonable, y en una hora, 10 minutos, estamos en el aeropuerto del Bajío. O sea, realmente, ponen las cosas en perspectiva, en ciudades como Monterrey o Guadalajara, el tiempo para llegar a sus aeropuertos es más largo que una hora. Y finalmente, ¿cuánta gente adicional va a venir a San Miguel con este aeropuerto? A ver, hagamos cálculos. Son aviones jet pequeños. ¿Les gusta que la gente que esté dispuesta a gastar miles de pesos por llegar, en lugar de tomar el autobús, que creo que cuesta 70 pesos, ¿cuánta gente va a querer gastar miles de pesos para tomar el taxi aéreo? Yo le calculo entre 20 y 100 turistas adicionales. Equivalente, aunque sea por semana, aunque fuera por semana, es equivalente entre uno y dos corridas de autobuses. Considerando que nada más la línea ETN tiene corridas cada hora, y luego además tenemos Primera Plus, Pegaso, Flecha Amarilla, Coordinados, etc., tenemos cientos de corridas de autobuses. Añadir el equivalente a una corrida de autobús adicional no va a hacer diferencia en turismo. Otro punto muy importante es que los que puedan venir en aviones privados, etc., pues pueden aterrizar en Celaya. De hecho, ya lo están haciendo. Y 40 minutos pueden tomar un Uber, 40 minutos es menos de la distancia del centro de Guadalajara a su aeropuerto internacional. Entonces, no vemos la necesidad de ese aeropuerto, no pensamos que vaya a traer ningún beneficio. Y otro punto que creo que es muy importante es ese punto de que no nos va a costar nada a los ciudadanos. No es cierto. Los terrenos son del municipio. Que los terrenos sean del municipio implica que los terrenos son de los sanmiguelenses, no de los políticos, ni de las personas. De hecho, para que este proyecto pueda funcionar, se va a requerir que esos terrenos se concesionen a un particular para fines de lucro. Y entonces, nosotros los sanmiguelenses tenemos que preguntar si ese es el mejor uso de nuestro patrimonio. Que el hecho de que nuestro patrimonio se vaya a concesionar a un particular para fines de lucro, sin que exista un proyecto claro, sin que haya una consulta ciudadana. Y pongo ya la propuesta sobre la mesa. Aprovechando que está ahí un campus universitario, ¿por qué no agregar esos terrenos, que por cierto no son muy grandes, a ese campus universitario para crear una ciudad del conocimiento, para que sea más atractivo con parques deportivos o con parques que atraigan a las universidades y a los jóvenes que quieran salir adelante? Creo que eso atraería mucho más beneficio a San Miguel que el famoso aeropuerto y los 50 turistas adicionales. Una de las situaciones que nos alarman es que precisamente la ruta de despegue y aterrizaje está trazada para pasar encima de lo que es el centro histórico, así como encima de un centro de adaptación social, de un hospital, de un área natural protegida que alberga cerca de 236 especies de aves migratorias y residentes, siendo que es la tres cuartas partes de lo que está reportado para todo el Estado, es decir, no hay condiciones para que eso pueda ser viable, además de que el terreno presenta una pendiente que no le permite el despegue adecuadamente, pero que además, como mencionó Rodrigo, no es una, sino son tres universidades las que están alrededor de este espacio. Y este espacio es importante enfatizar que está ya en la zona periurbana. Normalmente los aeropuertos están fuera de la ciudad, esto no puede ser que se proponga un aeropuerto ya en una zona que está teniendo un crecimiento constante y que está en la zona periurbana. El pie de la pista está en eje o perfectamente orientado con la parroquia de San Miguel Arcángel, es en línea recta la pista, la parroquia de San Miguel Arcángel y la distancia entre la pista y la parroquia de San Miguel Arcángel es menor que la longitud de la pista del aeropuerto del Bajío. Así de pequeño es el espacio. El gobernador creo que muy mal asesorado y muy mal informado dice que pues ya vieron que la aproximación no iba a pasar por San Miguel. Una disculpa, señor gobernador, creo que está muy mal asesorado. Lo que define la ruta de aproximación son los vientos reinantes. Por seguridad los aviones tienen que aterrizar en contra del viento. Entonces, mientras el viento haga que la aproximación tenga que ser por el centro de San Miguel, así tendrá que ser, a menos que pongan una red para cachar el avión así tipo portaaviones de esos que agarran los aviones así con una red. No hay manera de que un avión pueda aterrizar a favor del viento. Y, por cierto, aunque los vientos reinantes fueran tales que la aproximación fuera por el otro lado, pues aquí le recomiendo al gobernador que vea el plano de la ciudad. ya hay zonas habitacionales de alta densidad del otro lado. Yo me pregunto si ya les platico a las personas que compraron en Cirándaro o en Torre de Piedra y todos esos lugares que sus casas tranquilas en San Miguel ahora van a estar en la ruta de aproximación de aviones jet. Y finalmente, como el despegue tiene que ser en el mismo sentido que el aterrizaje, si la aproximación es por el lado de estas zonas residenciales, a fuerza el despegue tendrá que ser por el centro histórico. Entonces, o se aproxima por el centro histórico o se despega por el centro histórico y de cualquier manera le va a pegar a las zonas residenciales de San Miguel. Los terrenos que se van a ser adheridos a esa supuesta área de aeropuerto son del municipio, son de los sanmiguelenses. Otra vez, el mismo tema y como lo dije la otra vez, un modus operandi de los gobernantes actuales de que primero generan esa concesión y después alguien se apropia de los espacios públicos, es el tema de los parquímetros, pudiera ser el mismo tema del aeropuerto. ¿Por qué le vamos a dar a un particular una zona pública para que ellos exploten y disfruten? y también el punto no vemos de ninguna manera la necesidad de generar ese taxi aéreo para que vengan como ustedes lo comentaron doscientas personas por semana cuando por tierra llegan quince mil o veinte mil o treinta mil personas cada fin de semana y vienen más cuando hay eventos en San Miguel de Allende. Entonces, sí es un impacto social, nos van a quitar patrimonio, nos van a afectar la zona escolar, nos van a afectar zonas habitacionales y es por lo que nosotros apoyamos aunque seamos otra asociación, apoyamos esta idea que tiene Observatorio Ciudadano y Charco del Ingenio. Entonces, sí es mucha afectación social y la verdad beneficios no se le ven por ninguna parte. El tema de las aves es un tema muy delicado, recordemos que las aves siempre son un indicador de la calidad ambiental y cuando hablo de que en este espacio de sesenta y siete hectáreas hemos registrado y está en distintos portales científicos registrado la presencia de doscientas treinta y seis especies de aves. Estamos hablando de las tres cuartas partes de lo que está reportado para todo el Estado. Es decir, que este corredor biológico que debemos recordar que es el sitio por donde el ochenta y cinco por ciento del agua que atraviesa la cabecera municipal llega, sus servicios ambientales serán severamente afectados dado por la presencia de aeronaves, por los sonidos y también por las contaminaciones que se deriven de todo este tipo de aeronaves pero también por la gestión y el manejo del espacio mismo que va a requerir una intervención que va a afectar la estructura y la función de este entorno natural que funciona como un gran corredor biológico, un gran corredor que permite que muchas especies, algunas que están en riesgo de extinción según la norma cero cincuenta y nueve se puedan estar reproduciendo y puedan continuar su permanencia en este planeta. Dado que fue nuestro señor gobernador Diego Sinue quien hizo el anuncio, de inmediato enviamos una carta explicando los motivos técnicos por los que pensamos que es una mala idea y además una idea insegura inclusive para los pasajeros que tomen este servicio y también pedimos una cita con él. Ya pasaron los tiempos legales, no nos han dado respuesta ni a la carta ni nos han otorgado la cita. Yo por este medio invito al señor gobernador a que vea a los ciudadanos como sus aliados que le podemos ayudar a evitar una mala decisión. Yo creo que si platicamos con nuestro señor gobernador y está abierto al diálogo creo que podemos realmente dialogar. Yo le recomiendo al señor gobernador que no se deje mangonear por consejeros que tienen intereses a lo mejor mezquinos detrás de esta operación que están o buscando la concesión o que están buscando algún beneficio por una operación inmobiliaria probablemente cuestionable. Si no llegara a haber un diálogo pues entonces sí tendremos que tomar acciones de tipo legal dado que no hay estudios de impacto ambiental que por más no los hemos visto definitivamente que no hay ningún estudio de compatibilidad urbanística quiero ver que estudio de compatibilidad urbanística permite un aeropuerto en medio de la mancha urbana de una ciudad dado que no se van a estar cumpliendo reglas de seguridad para aviación civil creo que puede hacer un enorme daño económico al mercado inmobiliario y tercero debemos proteger nosotros el patrimonio de los sanmiguelenses ya nos han robado patrimonio en el pasado ya hay por desgracia situaciones en las que parques públicos o terrenos del municipio de alguna manera han sido concesionados e inclusive diría yo regalados a particulares para fines de lucro creo que debemos los sanmiguelenses defender nuestro patrimonio son unas malas decisiones son una mala idea no sabemos que intereses hay detrás de este proyecto nosotros consideramos que debe de cancelarse definitivamente ese anuncio esa idea porque pues va a generar ya lo dijimos ahorita mucho daño y ninguna ganancia real son les digo 20 o 30 por mucho 100 personas que van a beneficiar en detrimento de la mayoría de la población de sanmiguel de allende como dijo rodrigo se van a caer los proyectos inmobiliarios hay estudios de que cerca de los aeropuertos hay mucha miseria porque nadie quiere vivir a un lado de un aeropuerto por lo que implica seguridad y el ruido estamos seguros de que los argumentos técnicos económicos y de seguridad que tenemos son verdaderamente contundentes no vemos una necesidad de un aeropuerto no vemos que esto vaya a traer verdaderamente beneficios y si el gobierno tiene recursos dinero para regalar pues porque no pone el aeropuerto en una zona donde realmente no hay infraestructura turística o mejor aún porque no mejoran el sistema de transporte urbano de sanmiguel de allende que es una verdadera porquería acaban de subir los precios y el servicio es verdaderamente miserable yo estoy seguro de que viendo un buen servicio de transporte urbano los turistas van a tener más ganas de venir a sanmiguel que con un aeropuerto que probablemente no usen porque francamente ya habiendo un servicio de autobuses del aeropuerto del bajío ya habiendo un aeropuerto operacional en celaya habiendo un tercer aeropuerto en querétaro y teniendo un excelente servicio de transporte por autobús a querétaro Ciudad de México Guadalajara León San Luis Potosí inclusive a Monterrey yo no creo que vaya a aumentar mucho el turismo Música 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 CC por Antarctica Films Argentina